¿Ya se escucha? Creo que sí, ya Yo te escucho, ¿verdad? Espectacular, me escuchás y yo te escucho y nos escuchamos Como tiene que ser Sí, pero es que no sé si me abrivas Por el stream o por el... Ahora mismo, en vivo y en directo Por acá, no te preocupes Madre mía ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te diría que sí, pero la verdad Sí me siento muy nervioso, o sea, yo Hace poco encontré tu comunidad de Discord Pero llevaba un rato siguiéndote Y ahora sí que coincido Con las palabras que dijo El otro chico, de verdad que Eres un grande, o sea, admiro mucho, admiro tu Contenido y también como eres como persona Se nota mucho esa Esa alegría que le pones, incluso al destino Tu marca personal, tu sello O sea, no es algo así como que estés copiando Sino algo enteramente del Jendry Mann. Muchas gracias. De verdad, bueno De nuevo, por decirlo, perdón, pero Es un honor para mí Tener una oportunidad de hablar contigo Espectacular. A ver, acá Acá soy políticamente incorrecto Tenés razón Así que, de ser igual Muchísimas gracias por estar acá Lo mismo que le dije a la otra persona Esto dice mucho ¿Bien? Que vos estés acá Y le estés dando así Duro en un stream Con mucha gente mirándote No hay nadie Pensá que no hay nadie Quiero que cierres los ojos Estás conmigo Estás sentado en un cafecito Si no te gusta el café Estás tomando una cerveza No te gusta la cerveza Vamos a tomar un vasito de agua O un zumito de piña No pasa nada Pero estamos juntos Solos Charlando Bien, de la vida No te preocupes ¿Bien? Sí, adelante Presentate un poco Contame ¿Quién sos? Ah, ya Bueno Yo soy Abraham Borja De hecho, como dice mi nick Ahora sé que Abraham en un lado Borjeloto Ese es mi nombre Soy este Programador junior Desarrollador Yo estudié una ingeniería Me enseñaron ahí tantito de programación Estaba más enfocado a otras cuestiones Como Arduino Como microcontroladores Pero descubrí que no solo me gustaba mucho la programación Sino que se me daba muy bien Entonces, en esa misma escuela Yo tomé un curso así medio exprés De desarrollo web Sí La verdad, a día de hoy me doy cuenta De que sí era bastante malo Porque se llaman algunas prácticas Pues ya desfasadas Pero de ahí me di cuenta De que me gustaba mucho este mundo Y entonces empecé a aprender por mi cuenta De hecho, yo aprendí Curseamente empecé con Angular Pero no entenderle Pues empecé a explorar otros lados Ok Yo no es que me diga fuerza Pero yo la verdad es que aún estoy descubriendo mi nicho La verdad he aprendido de todo Sé tanto backend De base de datos Sé hacer aplicaciones Incluso hacer un poco de diseño Ok Y aunque me he adaptado a diferentes roles Así como que digas un especial Tal vez me latería más el frontend Pero también estoy pensando Que podría ser bueno el backend Porque me gusta más tener esta Enfectividad Sobre todo en los algoritmos O sea, poder tener esa Sí, o sea, como que esa efectividad O sea, no solo se trata de formularios De enviar O de que la interfaz se vea bonita Sino que también manejar otras cosas Por ejemplo, no sé Escáner un PDF Un código de barras De hecho, yo ya tengo algo De experiencia laboral Porque yo en un año Durante un año Que fue precisamente la pandemia Crabajé como desarrollador Bueno, diría que desarrollador frontend Pero esa era así como que La etiqueta En realidad hacía un poco de todo Sí En una desarrolladora de software Éramos un equipo de cinco Entonces Seguido Intercalábamos diversas funciones Sí Y también durante un tiempo Estuve de freelance Para algunos proyectos medianos Más o menos Entonces Sobre todo Ahí me di cuenta De esa parte Importante No solo es la teoría Y de hecho, bueno De ahí venía mi pregunta O sea, sobre la documentación Incluso no lo digo tanto En un nivel senior Sino en un nivel junior Porque yo, bueno O sea, yo a fin de cuentas Soy un junior Que busca trabajo Pero necesito encontrar Una forma de Tener como evidencia De lo que sé Para que el recruiter O el que sea Pueda ver y decir A ver Abraham Vamos a ver Abraham Borja Y qué es lo que sabe Abraham Borja Que se diferencia Los otros diez Que tengo en la cola Y ahí, por ejemplo Vea un blog Que estoy haciendo Bueno, de hecho No es un blog Es mi cuenta de Medium Estoy empezando A hacer artículos Y entonces diga Ah, espérate Este sí sabe de arquitectura Este sabe esto Este ya se ha peleado Con esto A este ya no lo tengo Que capacitar tanto Y entonces Es como una forma De diferenciarte Y que te di O sea, sobre todo Más que el código abre Más que sabes Expresar lo que sabes ¿No? Me gusta Entonces es una Es algo que yo me he encontrado Que es ¿Cómo decirlo? Como que un punto clave Yo considero Sí Pero que es muy poco explorado Por lo menos No he encontrado Casi De hecho yo hice una pregunta No solo En tu comunidad Sino en diversos Porque yo sigo A muchos creadores de contenido Y también por eso Lo mismo te puedo decir Que tu contenido es de No diré que es el mejor Porque no me gusta competir No me gusta decir Uno es mejor Otro es de mejor Pero sí te puedo asegurar Que sí es de muy buena calidad Así al nivel de otros Tanto en Hispanoamérica Como en el mundo Eso sí te puedo asegurar Y también a la comunidad Sí, la verdad Yo doy fe De que el contenido De J3 me aprueba a mí Sí es este Muy bueno La verdad Muy bueno Muy pertinente Muy útil también ¿No? Muchas gracias El punto es que yo pregunté Sí En estas Otras comunidades Y me encontré Con la sorpresa De que Que casi nadie se preocupaba Con eso En documentar código En dejar evidencia Era así como que Ah, yo voy a hacer un club Pero no voy a poner Como que Una evidencia Para que se destaca Para que vean Qué aprendí de este club O qué conocimientos Puedo sacar Entonces bien Pudo ser este Algo copiado de otro O puede ser un clon De GitHub Porque a fin de cuentas No lo van a ver El punto es que muchos Incluso juniors Como yo No tienen esa Consideración En documentar Sus avances Si bien no es código Tanto es más bien Como tener una evidencia De sus avances Y yo creo que es algo Que hasta Podría diferenciar Algo Incluso hasta Yo diría que este es positivo Porque así la empresa Tiene una confianza De saber qué tipo De junior Está contratando Estoy con vos totalmente Así nomás te lo digo Estoy con vos totalmente Primero Te quiero contar unas cosas Rápido Me encanta cómo pensás Bien Porque no solamente Estás pensando En la parte de Cómo hago para crecer Técnicamente Sino también Cómo diferenciarme Y representar Lo que hago Al resto Bien Que eso es una mentalidad Que no muchos tienen Bien Para conseguir trabajo No muchos tienen Y tenés Toda la razón ¿Sí? Cuando uno está empezando Como vos bien dijiste Yo Vos dijiste Me estoy como empalpando En diferentes lados ¿No? No sé todavía si me gusta el backend No sé si me gusta el frontend Pero me gusta ambos Voy tocando por todos lados Está perfecto Porque uno cuando recién empieza Si yo no sé Lo que hay del otro lado ¿Cómo lo voy a elegir? Así que está fantástico Me gusta mucho Después Otra cosa que te voy a decir Lo de la documentación Hay dos tipos de documentación Vos me estás diciendo Una documentación Justamente Creo que me estás diciendo Una documentación A la hora de tratar De ejemplificar O sacar Por ejemplo Las conclusiones Que he sacado yo Al hacer tal ejercicio Para destacarme O estás diciendo Documentación A nivel Proyecto A nivel profesional O las dos A ver De las dos Pero yo creo que Más específicamente De la segunda De la segunda De la primera De generar evidencia Pues para Demostrar Entonces Mira Vamos a hacer una cosa Para generar evidencia Para demostrar Como bien dijiste Justo ahora Como ya sabrás Seguro Estamos haciendo Este proyecto De diferenciate Que justamente busca eso Bien La gente cuando se trata De diferenciar ¿Qué piensa? Hago un porfolio El problema Que el porfolio Generalmente Lo que trata de hacer Es visualizar trabajo Como vos dijiste Para freelancers O para diseñadores Porque un diseñador Tener un porfolio Muestra lo que puede hacer Porque es un diseño Justamente Ahora A la hora de demostrar Lo que nosotros somos Como ingenieris Bien Un GitHub Un buen repositorio De GitHub Público Que demuestre Nuestras habilidades Representando proyectos Del día a día Que se puedan hacer Y ahí tomo también La documentación A nivel proyecto Es primordial Justamente vos me decías ¿Cuánto tiempo Debemos pasar Documentando códigos Frente a codiar? Y para mí Tiene que ser Un proceso Continuo ¿Por qué te lo voy a decir? Porque generalmente Cuando nosotros Empezamos un proyecto La gente empieza A programar de una Como ¿Qué quiere el cliente? ¿Quiere hacer esto? Ah bueno vamos No Lo que se hace Es se documenta Qué es lo que el cliente Quiere hacer Se habla con el equipo Se pregunta Si hay alguna duda Las dudas que se hacen Antes de ni siquiera Codiar Se van a hablar Con el cliente Ahora Se tratan de Solucionar Y de vuelta Volvemos al equipo Con las dudas solucionadas Y ahí Hacemos una reunión técnica Y sacamos Cómo lo vamos a realizar ¿Bien? Recién ahí Empezamos a codificar Entonces es muy importante La documentación Y es algo que la gente Generalmente Se pasa ¿Bien? Y el problema después viene Sí dime dime Ah ya Iba a decir que incluso Yo cuando trabajé Me topé mucho con eso Porque eran Cosas así Que el cliente Pensaba que eran mínimas Por ejemplo Yo recuerdo que Que quiso hacer Una validación extra Eran formularios Y como de bienes raíces Quiso hacer una validación extra Yo dije Pues sí no hay problema Si yo por ejemplo Puedo validar Que sea un nombre largo Puedo validar un nombre corto Se hizo un desastre Te lo juro O sea yo juraba Y yo decía Esto se hace Sí En una hora Porque eso fue lo que hice La validación Pero hacer el cambio De la base de datos Porque me parece que Estaban usando SQL Y era un bar chart Y tenían que cambiarlo A Tiny o no sé Fue un desastre Te lo juro Fue un desastre Y eso me hizo Darme cuenta Y yo creo que Más o menos cualquiera Con un grado de experiencia Tendrá anécdotas parecidas Sí Y también al revés Una vez Eso hasta incluso Bueno yo diría Que tal vez me pasó un poco Pero ayudó Porque estábamos Con una reunión De un cliente Y él quería pedir Unos cambios En la interfaz Pero eran Como si los eran Extravagantes Pero eran muy poco funcionales Que era algo de las imágenes Ya me acordé Quería imágenes 4K En los thumbnails Y yo decía No es una pesadilla Porque Exacto Se van a cargar Va a alentar la página Al infinito Y al rato Voy a andar con el cliente Detrás de mi oreja Diciendo ¿Por qué ahora está cargando más? Sí Está cargando más lento Tarda más Más lento Y Y además Ningún usuario en la vida Va a poder O sea Si yo tengo una página Un thumbnail En 28 Y en 4K No va a ver la diferencia En la vida Lo va a ver cuando se expanda Y solo si tiene una pantalla De cine ¿No? Sí Y fue más o menos Lo que le expliqué al cliente La verdad tengo que admitir Que me puse algo Eusivo Porque dije Esto va a ser una pesadilla Y no lo quiero ni de chiste Pero a fin de cuentas Se entendió Y de hecho Al final Él reconoció Que más bien era Porque le habían dicho Que tenía que poner Las imágenes en HD O sea que se vieran Lo más claramente Pero nunca pensó Que así reducidas Pues no importaba mucho La calidad Es más Te digo una cosa Un ejemplo Te digo porque lo vivo Con el YouTube Un ejemplo Cuando vos Le das play al video Y está tardando en cargar Obviamente Porque yo tengo Un monitor 4K ¿No? Yo abro El video Y se ve el thumbnail Mientras carga La primera carga inicial Y te juro por Dios Que es la cosa más pixelada Que ves en tu vida Así que si Google Lo está haciendo De esta manera Es por algo Bien Así que Yo estoy con vos En esto Estoy totalmente con vos Y bueno Son cosas que uno De junior ¿Cómo decirlo? Digamos un junior Sin experiencia No entiende Pero son claves Porque a veces uno Piense que el cliente O sea piensa que es como Una maquinita El cliente ordena Yo codeo Sí Pero no pensamos Que podemos hacer Hasta más fácil Nuestro trabajo Y más fácil El trabajo del cliente Exacto No no Yo estoy totalmente con vos Es más te voy a decir una cosa Si algún día te toca Y espero que sí Existe un tipo de trabajo Bien Que por suerte lo pude vivir En una startup En la que trabajé Y desde entonces Yo también lo profetizo Más o menos Que es el concepto De equipo Empoderado Se llama ¿Y cuál es la diferencia? Que en vez de tener Como mediadores Bien De tener Bueno Primero va el product owner Y con el analista De requerimientos Se va a hablar con el cliente Y vuelve con las ideas No Vamos todos a hablar con el cliente Salen todas las ideas Se cuestiona Cómo se van a hacer Entre todos Bien Entonces Entre todos Salen las cosas Y cada uno hasta escribe Su propia tarea Mira eso ¿Por qué? Porque todos tienen Los conceptos claros El contexto es compartido Entonces Eso es lo que se debería Lo que se debería hacer Bien Justamente también Por mala suerte Y creo que lo he dicho Muchas veces en stream Los clientes creen Que se la saben todas Generalmente Bien Y te digo una peor ¿Sabes qué es peor Que un cliente Que se la sabe todas? Un cliente Que tiene A alguien de su equipo Que se hace el arquitecto Que cree que se la sabe todas Entonces El cliente Se nutre De una persona Sin valor Bien Que trata de meter algo Del cual No está preparado Y ahí sí te digo Que lo más complicado Porque es como decirle Al cliente La persona que vos La persona que vos contrataste No sirve Y no te la va a hacer entender Bien Ese es el problema Así que estoy con vos También me topé de esos Y era como había mencionado El otro compañero Luego se me hace una tristeza O a lo mejor Tal vez es porque Yo tengo La programación En muy alta estima O sea yo la verdad Adoro programar Y me encanta O sea es mi pasión De verdad Y lo que más me encanta Es coger Porque para mí Es casi como hacer magia Y se me hace un poco triste Ver estas personas Estos señores Que luego son muy este Decirlo de una forma Cascarrabias Sí Asquerositos Ajá Una asquerositos Y se me hace irónico Porque en algo Que está evolucionando Pasos agigantados Se quedan estancadas En las mismas tecnologías Que quedan Desfasadas desde ese año Que se me hace muy extraño Pero les Y también se me hace una tristeza Igual también por eso Yo trato de poner mi granito Normalmente Bueno Yo luego cuando encuentro Una pregunta Trato de responderla O a veces cuando abro La verdad de vez en cuando No Por ciertas razones Luego No llego a los chats No llego a las A las voces Pero siempre trato De tener esa mentalidad abierta Y sobre todo De enseñarles E incluso de no O sea incluso yo creo Que más bien Lo que yo trato de hacer Es que No se vea la programación Como algo tan rígido Tan robótico Como darle más A ese calor humano Y tener ese Ese interés Digamos Ese amor La verdad Es muy difícil Porque por mala suerte Tenemos una mala concepción Por suerte Vos y yo No la tenemos Ya te lo digo El mundo El mundo tiene una mala concepción De que la programación Es solamente un trabajo Que te da dinero Y no es así Bien Es un estilo de vida Literalmente es un estilo de vida De la misma manera Que por ejemplo La gente dice Ay que bueno sería ser cirujano Porque ganan millones Bien Los cirujanos ganan muy bien Pero hay que abrir un cuerpo vivo Enfrente Y tener esa responsabilidad Todos los días No es fácil Te tiene que gustar No en el sentido morboso Pero tío Te tiene que gustar Tanto el trabajo Entonces Es difícil Realmente es difícil Hay personas Que por mala suerte Han crecido Dentro de una organización Teniendo este Pensamiento erróneo Vamos a decir la verdad Este pensamiento feo De que es un trabajo De que esto es un dinero De que voy a tratar De hacer lo menos posible Y con eso Bueno Mantengo mi trabajo O Hablo tan bien Que mi trabajo No dice mucho Pero mis palabras Dicen de más Y hay veces Que convencen Con esas palabras Me ha tocado También por ejemplo Líderes de equipo En su momento Por suerte No directos a mí Sino en otros equipos Que he visto líderes de equipo Que no hacían nada Y lo único que hacía Era mandonear a la gente Y enviarlas a hacer cosas Ah sí Clásica Ay no Porque yo soy una persona Que de lo único Que se encarga Es Me gusta ¿Cómo se llama? Teledirigir el trabajo Me gusta delegar No Delegar no es Agarrar y decir Que hay que hacer listo Vos Pepito encárgate Vos Pepito encárgate Yo me voy a tomar Unos daiquiris No es la idea La idea es participar En eso En ese delego Compartir ideas Tratar de armar Algo en conjunto Y por más que lo haga Otra persona Vos tenés que ser partícipe Y hacer partícipe A la persona De la toma De la decisión Y de todo Y es muy complicado Porque la gente Como bien vos dijiste Piensa que somos computadoras Y que somos el famoso Que te instala el Windows Y no es la idea Acá somos Literalmente somos Un engranaje en una máquina Pero esta máquina Se cansa Entonces El día a día Es que es así El día a día Es algo que tenemos Que superar Bien Y hay veces Como vos bien dijiste Cuando tenés pasión Por lo que haces Te gusta Te encanta Puedes pasar horas Y no te das cuenta Realmente Y eso es lo que tenemos Que tratar de llegar Lo confirmo perfectamente Bueno Nada más Hay algo que me dio curiosidad En el otro Conversación Sí Tú mencionaste Que llegaste a encontrar Gente de la comunidad En tu trabajo ¿Cómo reaccionan? O sea Reaccionan así Como que Oye te conozco O así De que no manches Es el gente El man He tenido De mi parte Yo creo que yo sería Más el segundo O tal vez Me estuviera conteniendo Pero en mi cabeza Ya estaría directando Es el gente El man Lo estoy conociendo Lo estoy Nos estamos tomando un café Mira Hay tres tipos de personas Bien Y hay una que te va a sorprender La primera persona Es Ey Mira tus videos Bien Como para introducirse Mira tus videos Qué bueno tenerte acá En la empresa conmigo Me ha pasado Me han mandado un mensajito ¿Cómo andás? Que esto Que lo otro Después el segundo Es Bueno Me da cosa decirle algo Sé quién es Pero me da cosa Bien Me da ese miedito De mandarle un mensajito Y ver que me responde Y después hay un tercero Sabe quién soy Y se aprovechan de ello Bien Y me ha pasado De que han entrado Y dice ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque saben lo que sé Y por ejemplo Saben que soy Google Del Open Expert Y por eso yo supuestamente Tengo todas las soluciones Por más que yo estoy en mi laburo Haciendo muchas cosas Y esto que lo otro Che ¿Te puedo hacer una pregunta? Che Tengo un problema con esto Entra en call Y te llaman Bien O una cosa así Y tenés que solucionársela Después Ah bueno Muchas gracias Y te cortan En serio A ese nivel Entonces Como dicen Hay de todo En la viña del señor Exactamente Exactamente Y de paso Para todos Si estoy trabajando con vos Mandame un mensajito Yo no tengo problema Y también si me ves en la calle Saludame Acá me dijeron Te doy un abrazo Abrázame No me importa Sacate una foto Hace lo que quieras Bien En serio Yo soy muy abierto A ese tipo de cosas No se preocupen Mientras mi mujer no se entere Lo que ustedes quieran No pero Muchas gracias Bueno Si dime O sea Pues De verdad fue un Es un gusto Me encantaría Si grabenlo contigo Pero bueno No sé si ya estoy Tomando mucho tiempo De los demás Vos no te preocupes Vos no te preocupes Tiempo y para todos Si Vos no te preocupes Y vos Escribiste tu pregunta Entonces tenés prioridad Punto Bueno Si ya me la contesta Siento que te iba a preguntar Algo más Ay bro Creo que por los nervios Se me olvidó Ah no Bueno No Yo me acordé No era preguntar algo más Pero iba a decir que Justamente Es que la verdad No me acuerdo Cómo se llamó El El otro chico Al que llamaste No te pasa nada Diga 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 De verdad El Zoda Que tiene un nombre De De Sí Dime Honestamente Solo me acuerdo Porque vi unas estrellitas En su En su En su link No sé Igual yo creo que es el nervio Que de repente me pasa De que Se me empieza a olvidar todo Se me acumula todo Te digo una cosa Lo estás haciendo increíble No te preocupes Increíble lo estás haciendo En serio Bueno Estaba mencionando a ese chico Que él también tenía un problema De De que luego lo quería encontrar todo De que tenía así como Que quería tener Todo muy estructurado Y no sé si es una cosa De desarrolladores De programadores Porque yo estoy así también Y también a mí me pasa Que Que también como yo quiero Abarcar demasiadas cosas Estoy así por ejemplo Haciendo la interfaz Sí Luego estoy haciendo el diseño Y termino haciendo Un poquito de cada tarea Sin tener que avanzar mucho Entonces no sé si sea Cosa de desarrolladores Sí Porque parece que es algo Muy común Pero se me hace chistoso Como hasta los mismos problemas Las mismas situaciones ¿Cómo decirlo? Como que tenemos eso en común Así como que Ah pues tú eres un loco Del control Tú destino ser desarrollador Bueno Destinar la programación Mira Te digo una cosa Algo que es muy nuestro Pero muy nuestro Es el tema de Empezar algo Y no poder Frenar hasta terminarlo Eso es muy normal Sí Bien El clásico de Me acabo de dar cuenta Que hace tres horas Tenía que almorzar Bien Es normal Es muy normal Porque es como A ver La gente no entiende Lo que a nosotros nos gusta esto La gente no lo entiende La gente no entiende Que es como ver una película Vos no te vas en el medio De la película Y decís Ah la veo después ¿La querés terminar la película? Es como una maratón de serie De Netflix Pero Que es larguísimo Bien es más largo Que toda la temporada De Breaking Bad Entonces Es algo que es difícil de dejar Entonces como la gente Justamente Se va al cine Entra al cine Hasta que no termina la película Pasan los créditos Hasta hay gente que se queda Para ver si hay algo de más Después de los créditos Como una cosa así Un fanservice Igualo Es lo mismo para nosotros No podemos frenar Nos cuesta muchísimo Y lo que vos estás diciendo No es exceso de querer controlar Bien O exceso de querer hacer cosas Es que te gusta No tenés otra cosa Te gusta Bien Hay gente que se adicta a los videojuegos Y está horas y horas y horas Y horas jugando a los videojuegos Y Ahora Hasta que mato el boss Mataste el boss Ay mirá Hay una sección justo Que no exploré Bueno La voy a explorar Y después me voy a dormir Explorás la sección esa Hay un boss en la sección Bueno Hasta que no mato el boss No voy a saber Pum Pum De hecho Te voy a contar una anécdota Que me pasó hace poco Sí Precisamente Con este tipo de cosas Estoy tratando de hacer Una aplicación Ahora sí que Con arquitectura Hexagonal De hecho me basé en tu video En uno que hiciste Es una pizzería Era Creo que Como Tier PC Me parece Sí Para hacer este proyecto El punto Es que Y te lo juro Que estas O sea Literalmente así pasó Realmente Estaba haciendo Por ejemplo El modelo a base de datos Y dije No Pero es que al menos Tengo que hacer la interfaz Porque la necesito Y después Ahora la implemento Ahora tengo que testarla Ahora tengo que hacer El punto es que de Positos a pasitos Terminé haciendo Todo el desarrollo O sea Terminé lanzando El servidor entero Con el enrutador Y todo ¿Y te quedó bien? ¿Por qué? ¿Y te quedó bien? Me quedó Bueno sí En realidad sí Me quedó funcional Digamos que Pasó las pruebas Bien Incluso la verdad Honestamente Tengo que decir algo De hecho rápido Porque yo No creía mucho Eso de la arquitectura Pero a mí me sorprendió Lo rápido que avanzaba El desarrollo O sea al principio Era una pesadilla Porque era Era tipar Era pensar todo Lo que podía hacer En un minuto Tenía que pensarlo En cinco A medida Sobre todo Ya cuando empezaba A hacer los test Y la forma en que Separarlo Y solito el visual Escote Y me decía No pues mira Tú dijiste que Tiene que haber Un usuario Y el usuario Tiene que ser así Entonces la entrada Que me estás metiendo Tiene que ser Esta, esta, esta O si no Este me enojo Y no te dejo Y me sorprendió Pero lo que se me hizo Chistoso Es que de pasitos A pasitos Terminé lanzando O sea Toda la implementación Casi casi del lado Del basket Es que es hermoso Es que es hermoso O sea Realmente Ese es el tema Que mucha gente No entiende Es como Tyscript Hay mucha gente Que no le gusta Tyscript Realmente No le gusta Tyscript Pero ¿Por qué? Porque dicen que es Agregar una complejidad más Pero al final del día Cuando Viene Pepito Y trata de tocar Tu código Y tu código Le grita en la cara Pepito No seas así Es fantástico Es como que vos ¿Cómo te puedo decir? Es como si vos Estudiases armando Un coche ¿Bien? Vos armas un coche Y ese coche Lo estás haciendo Con obviamente Toda una base ¿Bien? Todo un armazón De hierro Con un buen motor Que funcione Hay gente que lo hace Con palitos de madera El problema es Que la primer loma de burro Que haya Se rompe al medio El auto Mientras que nosotros Estamos haciendo algo Que vos lo tirás Por la loma de burro Y pasa ¿Bien? Y ya le querés meter Otra cosa más Como tiene un buen armazón No importa que tenga Un poquito más de peso El auto anda bien ¿Bien? Entonces Esa es la idea Crear algo tan lindo Que ya después Se maneja solo Es como Ah, ¿sí? Sí, dime Y justamente Si tienes razón Con eso De que se maneja solo Incluso Llega un momento Donde El autocompetado O sea Con inteligencia artificial Bueno, de hecho Sin inteligencia artificial Solo que deduzca La interfaz Ya genera todo el código Así me salió Yo sé Yo llegó un momento En el que nada más Estaba checando Las líneas que generaba Pero funcionaban Porque en realidad Solo estaban llamando A otros métodos Exactamente Y bueno, nada más Iba a decir que Ahí yo Disculpo un poquito Porque no Solo creo que sería Cosa de Juanito Bueno, del otro Sino que sería Del yo Dentro de unos días No sé por qué No sé si te ha pasado Si no tienes una buena estructura En tres días Es más, yo creo que Si en tres días Ves esa cosa Y dices ¿Qué rayos estás pensando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta línea? ¿Dónde rayos está? O sea O sea Estás así como que ¿Quién rayos hizo este código? Es totalmente normal ¿Y sabes por qué? Porque somos humanos Y porque vivimos experiencias A medida que vamos Asimilando experiencias nuevas Vamos aprendiendo Entonces No es que Mirás para atrás Y decís ¿Qué asco me este código? ¿Quién lo dice? Ah, fui yo Lo que ha pasado Es que En ese tiempo Que hiciste el código Aprendiste algo nuevo Por ahí en ese proceso De que ibas escribiendo ese código Fuiste leyendo Fuiste viendo libros Fuiste viendo videos Fuiste viendo documentaciones Fuiste asimilando nuevos conceptos Entonces cuando volviste atrás Que te cuento Para lo que vos sabías En ese momento Y con tus recursos disponibles Tus limitaciones Y todo lo que sabías Hasta ahí Estaba bien Pero el problema Es que ahora sabés más Entonces al verlo Decís Sabiendo todo lo que sé ahora ¿Cómo es que dice esto? Y está perfecto No pasa nada Lo bueno Es que como vos decís Y lo tenés bien tipado Y todo eso Te va a ayudar A refactorizarlo A mejorarlo ¿Bien? Esa le de Sí Así que estoy totalmente De acuerdo con vos Sí Ahora sé que Yo también Aunque La verdad Bueno a mí se me hace Muy chistoso Eso de cómo Ahora sé que como En un día Bueno sí Un día Casi casi Llega un momento Donde ya ni sabes Qué rayos hiciste Cómo pusiste Porque Me siento Porque es como Si otro Abraham Se hubiera sentado A poner esto Porque yo digo Bueno Se supone que yo soy El que lo creo No estoy entendiendo Ni jota De lo que estoy viendo Aquí Normal Supongo que también Te ha pasado algo así Sí Y todos los días No te preocupes Todos los días A ver Mirá que yo tengo Muy buena memoria Te lo digo Tengo muy buena memoria Es más Ahora mismo Abro mi Mi terminal Y te digo Todo lo que hay En todos mis proyectos Me los acuerdo Todos de memoria Cada uno Donde están los códigos Todos Pero Cuando estás ahí En la guerra Madre mía Hay que tener Un deadline No estar llegando Y estar complicado Estar con nervios Es muy difícil Bien Muy difícil Y además Te voy a decir una cosa Y quiero ejemplificarte Algo de lo que decíamos Esto de En tres días Veo para atrás Y no sé ¿Vos te das cuenta De la soltura Que estás teniendo ahora En la collamada ¿No? Sí ¿Vos pensás Que es la misma soltura Que cuando entraste? Cuando comencé No Ni de chiste Exacto Bien Ahí lo tenés Ya mismo Has ganado una nueva experiencia Has aprendido algo nuevo Te has dado cuenta Que no es tan así Bien Tantos nervios Te has dado cuenta Que es una charla Bien Y es una experiencia nueva Que ya has asimilado Has incorporado Y lo has hecho costumbre En un transcurso De 10-15 minutos Y así es la vida Así es la vida Y por eso te digo Que lo estás haciendo De puta madre La verdad La gente está diciendo ahí Muchas gracias ¿Cuándo el podcast Tuyo Están pidiendo en el chat? Sí, acabo de verla Muchas gracias Por cierto Eduardo Ojalá Cuando Cuando me aviente Tal vez No sé No, no Pero perfecto Realmente Habrá sido Un placer enorme Tenerte acá En serio Sí Por mala suerte Ojalá Que repitas Lo voy a repetir Ojalá Que repitas Esta actividad Porque De verdad Fue increíble No, no Te digo que lo voy a repetir Vos no te preocupes Es algo que es más Una de las problemáticas Que tengo yo Bien Es que A ver Meterme acá A prender cámara Y hablar Es fácil Bien Pero no se hace Esa cercanía Con la gente Bien No se hace Esa conexión Interna Con la comunidad Es muy difícil Y esto es un punto No solamente para ustedes Sino para mí Para acercarme a la comunidad Para saber más de ustedes Para poder ayudar Un poco más Bien Entonces Yo estoy encantadísimo Y sabé que esto Lo voy a repetir Y que Medio feo Pero que haya sido Un conejillo de indias Me encantó Porque ha sido De los mejores conejillos de indias Que pudo haber sido Así que vos no te preocupes No, muchas gracias Perfecto Perfectísimo De verdad Ni un problema Y la verdad En serio Te agradezco Muchas gracias Nos vemos